Lo que proponemos en WIP es un cambio radical en la manera de transmitir y recibir la señal de televisión digital terrestre. Actualmente la señal de DT se transmite a través de unas señales de gran capacidad que permiten albergar en torno a 5 o 6 canales de televisión. Estas señales, al ser de gran capacidad, tienen a su vez una robustez menor. Por lo tanto deben ser transmitidas con una gran potencia en las torres transmisoras y además con una coordinación de frecuencias entre estaciones de forma que estaciones vecinas nos interfieran unas con otras. Lo que proponemos en WIP es considerar que la señal de DT es una única señal que ocupa todo el ancho de banda asignado a la señal de DT, toda la banda UHF. Tratarla como una señal única, eso sí, con una robustez mayor con el fin de soportar estas interferencias. Desde el punto de vista del receptor lo que proponemos es implementar algoritmos de cancelación de interferencias de forma que la señal que se recibe desde varias estaciones transmisoras pueda ser cancelada en recepción hasta conseguir demodular la señal que queremos. El concepto del WIP fue propuesto por Teracom, que es el operador sueco de TDT, y nosotros, UPV y la empresa Panasonic, hemos colaborado también en el desarrollo de la técnica. Desde el punto de vista de los usuarios, supondría poder albergar la misma oferta de servicios que tenemos actualmente en la TDT, pero de una manera mucho más eficiente, tanto desde el punto de vista del espectro como desde el punto de vista de la energía. Además, el tratar esta señal como una señal con varias capas permitiría, además, aumentar la capacidad para albergar nuevos servicios, nuevos canales con mayor calidad, irnos hacia señales en ultraalta definición, 4K. Al ser esta señal WIP mucho más robusta que la señal actual de TDT, esto posibilita poder recibirla en entornos vehiculares, en automóviles, en la presencia de obstáculos y de unas condiciones del canal peores. La principal ventaja que hemos analizado es la disminución en los costes de transmisión de la señal. Hemos estimado que se puede ahorrar cerca de un 90% de la energía que actualmente se consume en la transmisión de la TDT. Es una revolución porque en el transcurso de la evolución de la TDT, desde los estándares de WBT, luego de WBT2, lo que se ha hecho siempre es intentar aumentar la capacidad asignada a un canal de radiofrecuencia. En este caso vamos al paso contrario. Vamos a considerar que una señal que ofrece una eficiencia espectral muy baja, es decir, que presenta una capacidad muy reducida, pero que en cambio la podemos extender a lo largo de todo el espectro. En lugar de partir de canales de 8 MHz y aumentarles la capacidad, lo que vamos a intentar mandar señales de poca capacidad, pero que puedan ser repartidas a lo largo de todo el espectro. El IBC es un congreso anual que se celebra en Ámsterdam. Yo creo que es la feria más grande de radiodifusión a nivel europea. Y bueno, en esta feria se combinaron, por una parte, las sesiones técnicas con conferencias en las que nosotros presentamos este paper, y por otra parte también había una parte de exhibición, de feria, más desde el punto de vista de la industria, con creo que casi cerca de mil empresas estaban presentes en el IBC este año. Por lo tanto, es un evento muy grande en el mundo de la radiodifusión. Nos han dado el Best Conference Paper Award. Se presentan en torno a unos 50 papers en estas sesiones técnicas. Y bueno, el jurado consideró que el nuestro era el más avanzado desde el punto de vista tecnológico en el ámbito de la radiodifusión.